Estamos con Esperanza y Rodrigo, campeones de Europa de salsa. Y vamos a ponerlos a prueba aquí en la puerta justito del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Vamos a poneros un poco a prueba. A ver, queremos que nos contestéis las preguntas que vamos a hacer, pero con respecto al otro, ¿vale? Bueno, empezamos contigo, Esperanza. ¿Tu comida preferida? La carnaza, digo. ¿Sí? Correcto, ¿no? ¿La suya? Diría que la rosa banda. Sí, sí. ¿Su color preferido, Esperanza? El verde, Esperanza. No, pero bueno, el amarillo es el suyo. Pero le ha quedado muy bien, ¿no? Sí, le ha quedado muy bien, le ha quedado muy bien. ¿El amarillo? Sí. Bueno, ¿qué es lo que no aguanta él? ¿Qué es lo que detesta, con lo que no puede? La estupidez. Sí, sí. ¿Y ella? Ella es la mentira. Ella es la mentira. Vale, ¿un lugar de Alcalá que le encanta? Que le encanta a Rodrigo, un lugar de Alcalá... ¿Su casa? Sí. ¿No hay mejor sitio? Se encanta pasear por la plaza de bandera. Ah, mira, pues. Luego nos damos un paseo, entonces. ¿Y qué diríamos que puede ser el hobby preferido de Rodrigo? El hobby favorito de Rodrigo es todo lo que no sea bailar. Bailar también me gusta, ya que puede ser una mentira. Pero bueno, el hobby de Esperanza probablemente, aparte de la danza, evidentemente el teatro. E inclusive compra. Y bueno, la última. A ver, si esta os la sabéis que suele ser un poco comprometida. La película preferida de Rodrigo. Bueno, la verdad es que es una buena película para que sea vuestra preferida. Pues nada, muchas gracias. Yo creo que habéis aprobado con, vamos, con sobresaliente. Y nada, esperamos que tengáis mucha suerte desde aquí, desde este balcón que vemos aquí. Que no sé si tenéis pensado lo que vais a decir. Sí, lo tenemos pensado. Lo has pensado, pero no podemos beber nada hasta el sábado. Ni un poquito, ¿no? Ni un poquito. Nada, no puede ser. Pues nada, estaremos aquí para verlo. Muchas gracias.